El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma Español. Es un homenaje al gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra y a los escritores William Chespier y Garcilaso de la Vega. Miguel de Cervantes Saavedra es considerada la máxima figura de la literatura española, pues escribió la obra maestra El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, considerada como un símbolo universal pues es el libro más editado y traducido a diversidad de idiomas. En conmemoración de Cervantes y los demás autores nombrados anteriormente, los países de habla hispana, es decir, los que hablan el idioma español, celebran el 23 de abril no solo como el Día del Idioma, sino también como el Día del Libro, con el objetivo de impulsar el uso de nuestro idioma. La lectura te lleva a mundos desconocidos, inimaginables. ¡Atrévete a entrar! ¡Chao! Te aprendemos que la verdad nunca deja de enseñar mi vida del idioma. ¡Pelicidades de idioma! El hijo de Rana viene en la conza de esta mañana y es imprimado. El muchacho no salga, le invita a mamá, le hace un gesto y Doroco se va. Este es un pedacito de un cuento que hizo Rafael Pong Pancha a plancha con cuantas planchas, con cuantas planchas, plancha a plancha Descubramos el mundo de magia, fantasía En que hay las palabras de los libros, feliz día del idioma Soy Laura Sofía Restreta y hoy venimos desde abril, día de hoy La lectura es una de las piedras angulares para la utilización del conocimiento La lectura es una de las mejores habilidades que podemos hacer Ella nos acompañará a lo largo de nuestro tiempo Y permitirá que ampliamos conocimiento y que entendamos el mundo genitólogo en otro día Las palabras, mensajeras del idioma, del escritor sumorada Tensas como la tarde y al viento como la llamo Sensarias y se llevan hacia el cielo con la palma Son las cifras del silencio, para siempre, las palabras Feliz día del idioma La mente que se abre en una idea Jamás recupera su tamaño original Al ver este 23 de abril, día del idioma El español o castellano es considerada la segunda lengua más importante del planeta Y la tercera más hablada El día del idioma se debe celebrar hablando bien, escribiendo bien, donde quiera que estemos Exaltando el gran regalo que fue entregado en las palabras y lograr que cada día se dé un mejor manejo del lenguaje Soy Mariana Alejandro Les presento la campaña del lío La de no decir groserías El 23 de abril Como esto es muy importante Para los adultos No decir groserías Porque les enseña a los niños A decir groserías No se puede decir nunca groserías Porque Esto es falta de respeto Hola para todos Mi nombre es Ana María Gómez Docente en la institución educativa Manuel Alcino Toro Y pertenezco al grupo de tioneros educativos continuos Hoy quiero hablarles un poco acerca de la lectura en nuestros libros y mitos La lectura es una actividad que no necesita una edad especificada para hacerlos Introducir a nuestros pequeños en este mágico mundo les ayudará a adquirir riqueza en su vocabulario Despertará su curiosidad y sentido crítico Les ayudará a aprender nuevas cosas y estimulará su imaginación y fascinación hacia la lectura Convenciéndolos de que leer es tan delicioso como útil para adquirir una comprensión de uno mismo y de lo que nos rodea Del mundo en que vivimos y de cómo hay que vivir en él Cualquier espacio, lugar o momento es apropiado para que nuestros maestros Padres y madres de familia, apodientes y cuidadores, tomemos la lectura como una herramienta Indispensable para potenciar la inteligencia y la felicidad en nuestros pequeños La invitación para todos es que hagamos de la lectura una herramienta Que será indispensable en nuestras casas para que nuestros pequeños vayan cada día Fortaleciendo sus procesos académicos Muchísimas gracias Prometo no amarte eternamente, ni serte fiel hasta la muerte Ni caminar todos lados de la mano, ni colmarte de arroz Ni besarte apasionadamente siempre Juro que no eres mi todo, ni mi cielo, ni mi única razón de vivir Aunque te extraño a veces Prometo no desearte siempre A veces me casaré de tu sexo Vos te casarás del mío Y tu cabello en algunas ocasiones será fastidioso en mi cara Feliz día de hoy Buen día, mi nombre es Juan Antonio Vázquez Alcaraz Tengo ocho años de edad Hoy 23 de abril, día del idioma Les quiero compartir esta obra literaria Que se llama El Principito Pueden ver el nombre por este lado de la portada Se los recomiendo Chao Además, debemos apreciar el gran valor que tiene la lectura Pues nos ofrece y nos ayuda a desarrollar muchas habilidades Nos traslada a otros mundos Nos permite crecer y conocer nuevas cosas Con esta frase me despido El que lee mucho y anda mucho Ve mucho y sabe mucho